AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias De verdad estamos en estos campos con estos papayos y verdaderamente sorprendidos Están muy hermosos A ver, platícanos un poco Miguel, que fuiste lo primero que pusiste Cuéntanos un poco tus secretos aquí a los productores que nos están viendo Bueno, al principio antes de sembrar le aplicamos un sanitizante que es Full Grow Le aplicamos 2 litros por hectárea Es un producto muy bueno para prevenir enfermedades Y de ahí nos pasamos a la siembra y lo estuvimos nutriendo con Como en desarrollos tempranos es muy exigente en fierro y en zinc Le aplicamos en una mezcla de Grow Fierro y Grow Sin Para que tenga un buen desarrollo la planta Y posteriormente se le estuvo aplicando el push ¿En qué momento? Por ejemplo, en el caso del push Miguel, ¿en qué momento le pusiste el push? ¿Ya había salido la plantita? A los 5 días, sí, a los 5 días del trasplante Se aplica el push para que se estabilice Y de ahí empezamos a mezclarle también el root factor Y el humis capé Y este, también de ahí este... ¿Al mismo tiempo? O sea, primero el push y luego le mezclaste el root factor prácticamente al mismo tiempo Todo mezclado ¿Todo? Sí, todo mezclado Para que tenga un mejor resultado De ahí nos fuimos a, como le comenté, a fierro y a zinc Para un buen desarrollo y corregir deficiencias Porque el papayo es muy exigente en estas moléculas que es fierro y zinc Y también de ahí nos fuimos a, en otra etapa de defloración Calcio También nos fuimos a boromolideno Para preparar la planta Para que obtenga estas bonitas frutas que tenemos ahorita Eso fue lo que metiste en cuanto a productos Y en cuanto a cuidados Que veo que constantemente están cortando las hojas Que vienen y levantan O sea, hay que mantener muy limpio el campo Sí, se realizan estas labores culturales Para que el árbol desarrolle sanamente Y haiga más ventilación Y haiga mejor trabajo de las fumigaciones Si no hubieras puesto los productos de AgroScience ¿Qué resultados hubieras tenido? ¿Qué diferencia tienes finalmente en ganancias? En cantidad de papayos por hectárea En primer lugar, yo al aplicar estos productos de AgroScience Obtuve, vamos a tener rendimientos muy altos Estamos esperando un rendimiento de 150 a 200 toneladas por hectárea Cuando antes estábamos sacando 100 a 120 Entonces se va a reflejar mucho en el rendimiento La pregunta muy concreta sería Lo que le invertiste, ¿lo vas a sacar? Lo que invertiste en comprar productos de AgroScience, ¿los vas a sacar? Completamente Y voy a seguirlos trabajando Todo el tiempo Pues muchas gracias Te agradezco mucho y a nuestros amigos productores Aquí están los teléfonos Aquí está la dirección Y pues usted llámenles O sea, póngale retos a los ingenieros de AgroScience Para eso están Muchas gracias Gracias a ustedes y gracias a todos AgroScience Cosecha mayores ganancias AgroScience presentó